¿Qué es Peritos Ambientales? Estamos hoy acá porque tenemos un libro últimamente editado que es Peritos Ambientales, un libro publicado en coedición con la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Y ese libro ha dado lugar a que organizáramos un conversatorio en torno a la temática que es de qué se trata cuando hablamos de peritaje ambiental, una mirada al mundo del peritaje ambiental.